Siempre me ha gustado la música, empecé a escuchar música a los 7, 8 años. Poco tiempo después me fui a vivir a la Argentina, empecé a estudiar música, descubrí el blues, me cambió la vida. El blues es todo. Hay muchos, mucha gente que admiro. Siempre digo que ahí están en los libros de los grandes maestros, de verdad, de todo. Me parece que la clave para hacer un buen retrato es el involucrarte. Es la confianza que le das y es el respeto que le das a la persona que vas a retratar. El trabajo principal es el observar, el saber ver. Ese es mi trabajo. En el momento que haces una foto, si vos no te comprometes, vas a hacer solamente una simple foto. El retrato va mucho más allá. Yo sigo prefiriendo el negativo, el celuloide. Todavía me permite soñarlo en el momento. Y todavía sigo trabajando en cámaras de gran formato. En cámaras de medio formato. Y a veces algo de 35, pero lo que más uso es medio formato y gran formato. Vamos a trabajar con lentes fijas. Eso hace que mi relación con la imagen, mi relación con el equipo fotográfico que llevo, sea de menor preponderancia. O sea, no es lo básico para mí estar viendo qué lentes uso. Nada, tengo un solo lente y con eso tengo que resolverlo. Cuando tengo una sesión preparada, sí, obviamente, vengo pensando en todos los tipos de imágenes que quiero hacer. Muchas veces lo logro y muchísimas veces no lo logro. Lo importante para un fotógrafo es el poder sentirme bien. Es el poderme encontrar cuando estoy haciendo la imagen. Y mis inquietudes son distintas. Me gusta mucho el urbano. Amo el retrato, soy el retratista. No es involucrarme con la gente. Mejor me ha dado la fotografía. Entonces el tiempo es conocer gente y conocer lugares. Sobre todo gente. Urubamba nació justamente porque muchos años atrás había recorrido Perú. Y quedé alucinado con el lugar. Fue muy fuerte en algunos casos. Si ves bien la imagen, los ojos. O sea, un retrato cerrado. No hay posturas de cuerpo. Pero sí hay intenciones en el rostro. En mi serie hay fotógrafos de muchos años, de mucha tradición en Bolivia. Dieron un homenaje mío a ellos. Tengo otro trabajo que lo vengo haciendo hace más de cuatro años, que son retratos desnudos con tatuajes. Que es un poco también el hecho de fotografiar algo que todavía en el país, si bien está de moda el tatuaje y demás, tanto el desnudo como el tatuaje aún sigue siendo un tabú, sigue siendo mal visto. Y quise hacer un trabajo sobre el carnaval de Oruro. Empiezo a buscar, empiezo a pensar cómo hacer algo distinto. Monté un estudio en Oruro y lo que me interesaba mucho era rescatar el personaje principal del lugar. Había gente que decía, ¿por qué no color? Es un elemento que no lo necesitaba. Y lo hice blanco y negro justamente por eso. Y mi fotografía intento que sea lo más honesta posible, ¿no? Amo la fotografía, amo la música. Tengo una familia. Tengo una mujer que se tomó mucho valor para venir acá, digamos, a este país. Mi hijo que ha nacido acá. Y mi fotografía es que está en Buenos Aires, ¿no? Mis gatos, uff, amo a mis gatos. Los gatos tienen algo de mucho misterio cuando las fotografías. Son en realidad los que mandan adentro de tu casa, ¿no? Y al esencial, prefiero que en una sola imagen pueda contar una o solo una, sino muchas historias. Ella. Son en realidad los que les da en la roca. Ya. Si le ocurre cuando le ocurres en paz, hace falta tanto de los que quedarse. Gracias por ver el video